Con ustedes esta nueva charla, la segunda charla de esta serie sobre estrategias en el manejo de hipertensión arterial. Hoy la tenemos a la doctora Laura Brescacín, compañera nuestra, es especialista en medicina interna y en geriatría. Les recuerdo cómo es la dinámica. La doctora va a hablar aproximadamente media hora sobre la charla en particular. Después viene el caso clínico y después vamos a comentar todas las preguntas, o prácticamente todas, o las vamos a tratar de unir por temas, todas las preguntas que ustedes vayan haciendo en la medida que vayan pasando los minutos de la charla. Así que les agradezco que se conecten nuevamente. El que no puede conectarse, en realidad la puede también ver después en forma diferida. Bueno, un abrazo muy grande y la dejo a la doctora Laura Brescacín con la charla. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por participar en este segundo webinar. Y la intención es charlar de hipertensión en el adulto mayor, en esta situación tan particular que nos ha planteado la pandemia del COVID-19. Todos sabemos que la hipertensión arterial es una enfermedad muy prevalente, todos sabemos que es una enfermedad multifactorial y que impacta negativamente, lamentablemente, en la calidad de vida y en la expectativa de vida, ya que es uno de los grandes, uno de los principales factores de riesgo para la principal causa de muerte en el mundo occidental, que es la muerte cardiovascular. Como vemos en el gráfico, a partir de los 55, 65 años aproximadamente, comienza a aumentar el riesgo, la chance de desarrollar hipertensión arterial. Alrededor de la quinta o sexta de la vida, aproximadamente de cada 10 personas, 5 o 6 serán hipertensas, pero superados los 80 años, prácticamente de cada 10, 8 o 9 serán hipertensas. Es una enfermedad que indudablemente nos espera hacia el final de nuestra historia de vida. Así que es una enfermedad altamente prevalente. No voy a entrar en estadísticas respecto al riesgo que implica ser hipertenso para tener formas graves de COVID, porque lo mostró el doctor Kovalov en el webinar de la semana pasada. Comparten, digamos, riesgos junto con diabetes. Así que voy a obviar toda esa parte, porque Mariano lo explicó in extenso y muy muy bien. Estamos entonces ante un paciente, un adulto mayor hipertenso crónico, ante esta gran situación tan inédita para todos que es la infección por COVID-19, y por supuesto la primera pregunta es, ¿nuestro paciente se infectó con este coronavirus o no? Por supuesto que si está infectado, la charla es para un terapista o un infectólogo, no es mi objetivo, estaríamos orientando la charla hacia otro rumbo. Perfecto. Bien. Decíamos entonces que los médicos estamos ante el gran desafío de controlar adecuadamente o mantener el buen control de la presión arterial y de otras enfermedades crónicas en este contexto de aislamiento social. Por supuesto, del tema cognición, del impacto a nivel anímico, funcionalidad, desarrollo de fragilidad, temas que también están en juego hoy día, no voy a hablar yo, sino que va a haber webinars específicos en las sucesivas semanas. Yo me voy a dedicar un poco a charlar de hipertensión arterial. Vamos a ver. Y esto es un poco mi hoja de ruta, ¿sí? Esta va a ser un poco, un minutito que necesito, ahí está, mi hoja de ruta. Quiero hablar brevemente, dar algunos lineamientos muy someros de la fisiopatología, del envejecimiento vascular y renal, para entender por qué impacta tan negativamente en la evolución del coronavirus, en los pacientes que lamentablemente se infectan, y además porque es importante tener conocimientos de la fisiopatología, del envejecimiento del paciente hipertenso, para también comprender el comportamiento de la presión arterial, tomar decisiones terapéuticas orientadas al caso. En segundo término voy a hablar brevemente sobre las consecuencias de la hipertensión mal controlada, que es el riesgo que tenemos hoy, que nuestro paciente pierda su control preexistente, nuevamente se perdió la pantalla. ¿Ustedes la están viendo? Y a ver, yo en este momento sí. Perfecto. Por momentos alguien entra a compartir pantalla. No, se está compartiendo, la de Guillermo. ¿La están viendo a la pantalla? En este momento ahora no. ¿Hay alguien que está intentando compartir pantalla? ¿No ven mi pantalla? Ahora te veo a vos. ¿La volviera a ver? Reiterada, a ver ahora nuevamente. Y que intenta compartir su pantalla conmigo. ¿Ahora? ¿La volvieron a ver? Sí, ahora se ve. Ahí va, ahí va. Bien, bueno. Ahí va. ¿Están viendo la diapositiva E? ¿No? Ahora perfecto. Sí, sí, ahora sí, sí, sí. No, no se ve. Sí, ahí se ve. ¿Ven la que dice hoja de ruta? Espera que tenemos de nuevo... No, hay alguien interfiriendo, lamentablemente, en el compartir pantalla. Laura, si vos intentas compartir pantalla ahora, ¿no te lo permite? Ahí yo veo tu cara, yo veo tu cara ahí, Laura, ¿eh? Vamos de nuevo, que estoy tratando nuevamente. Me la sacan de... Me la sacan de... Ahí está. ¿Ahora? Ahí está. Ahí se ve perfecto. Perfecto. Esperemos que no vuelva a entrar Guillermo, porque Guillermo es el que desarregla todo. Bien, ¿están viendo la hoja de ruta, verdad? ¿Están viendo la hoja de ruta? Sí. Perfecto. Estamos entonces... Voy a charlar brevemente sobre la hipertensión mal controlada, qué consecuencias van a tener y entrar un poco en tema de tratamiento. ¿Bien? Bueno, brevemente, y para resumir, y en virtud del tiempo que se nos está yendo en problemas técnicos, los grandes, a grandes rasgos, los cambios que priman son los cambios cardiovasculares, sobre todo vasculares, los cambios neurohumorales y los cambios a nivel renal. ¿Qué es lo que sucede en nuestras arterias? Básicamente la arteria gana rigidez. Hay un fenómeno de endurecimiento de la pared, con pérdida de contractilidad, disminución de la elasticidad y la luz vascular, y la consecuente y lógico aumento de resistencias periféricas y de la presión. De la mano de esto hay difunción del endotelio, con menor producción de óxido nítrico, nuestro gran vasodilatador, ¿sí? Hay un desbalance entre las fuerzas vasocontrictoras y vasodilatadoras a favor, lamentablemente, de la vasocontricción. Hay fenómenos de menor sensibilidad de varoreceptores. Hay hiperactividad del sistema simpático con desensibilización o disminución de la respuesta de receptores beta, con una disminución de número real de receptores beta, sobre todo beta 1, y mayor tono alfadrenérgico. Todo este fenómeno de rigidez vascular y difunción endotelial es lo que motiva que el paciente, nuestro paciente adulto mayor, suele tener el patrón de hipertensión sistólica aislada, con la sistólica elevada, la diastólica normal o baja, y una amplia presión de pulso, ¿sí? Una amplia diferencia entre ambos valores. Cuando uno encuentra una presión de pulso mayor a 50 o 60, es un índice indiscutible en la práctica diaria de rigidez vascular, y tenemos que tener extremo cuidado en esos pacientes. A nivel cardíaco hay hipertrofia al ventrículo, hay fenómenos de fibrosis miocárdica, ¿sí? Por depósito de colágeno a nivel subendocárdico y subepicárdico, se acorta la duración de la diástole, con lo cual se compromete el periodo de perfusión miocárdica, y también se compromete todo lo que es fibra de conducción y los marcapasos naturales del corazón, con lo cual aumentan los riesgos de arritmias y tratorno de conducción. Todo esto lleva a que nuestro paciente tenga cierta habilidad de desarrollar fácilmente insuficiencia cardíaca diastólica, sobre todo cuando hay aumento de la poscarga, esquemia miocárdica. El patrón hemodinámico del adulto mayor hipertenso, típicamente cuando uno le pide una hemodinamia no invasiva, esto es una cardiografía por impedancia, es que tiene bajo volumen minuto y altas resistencias periféricas. Saber esto, conocer esto, nos puede ayudar para definir la estrategia terapeuta. A nivel renal, dos grandes fenómenos, para resumirlos, un fenómeno de esclerosis glomerular, lamentablemente para la edad de 80 años perdimos alrededor del 40% de las nefronas funcionantes, con lo cual obviamente perdemos superficie filtrante, cae el filtrado glomerular, y junto con la pérdida real de glomérulos, el aparacto subclomerular de los glomérulos sobrevivientes envejece, con lo cual hay un doble fenómeno, un doble mecanismo de pérdida real en la producción de renina. Se lo define al adulto mayor hipertenso como un hiperbolémico, porque fácilmente retiene sodio y agua, y por reninémico, porque tiene disminución de la formación de renina. Esto también debemos tenerlo en mente a la hora de decidir qué fármacos le vamos a dar como antihipertensivos. Y siempre, además recordar que el envejecimiento renal nos obliga a reducir y modificar las dosis de cualquier fármaco que administremos que sea de expresión renal. En definitiva, estos cambios someramente repasados, se van a traducir todos estos cambios fisiopatológicos del envejecimiento, se van a traducir clínicamente en más frecuente daño de órgano blanco y más grave, mayor intensidad en el fenómeno de la alerta, sobre todo en la consulta, con el fenómeno del guardapolvo blanco, mayor variabilidad de la presión arterial, un tema crucial en los tiempos que corren en esta situación en especial del coronavirus, después lo vamos a ver rápidamente, suelen tener pérdida del descenso nocturno de la presión arterial, lo que conocemos como DIP del ritmo circadiano, más riesgo de tener hipotensión ortostática y posprandial, y ser más propensos a situaciones de deshidratación y también lo opuesto, sobrecarga hídrica. Tienen más riesgo de desarrollar hipercalemia ante fármacos que ahorren potasio, como los diuréticos, los CIECA, los beta-bloqueantes y los AINES, y más propensos a hiponatremias ante sobrecargas acuosas. Todo esto hay que tenerlo en la cabeza para definir una estrategia terapéutica. Muy bien, ¿qué consecuencias va a tener la hipertensión mal controlada en nuestro paciente? Las consecuencias las conocemos todos, obviamente, esta es la historia de la hipertensión liberada a su evolución natural. Hay daño de órgano blanco y ese daño de órgano blanco en algún momento va a dar lugar a manifestaciones clínicas. Recordemos que la hipertensión es una enfermedad asintomática, es un asesino silencioso, como se lo denomina, no tiene sintomatología propia, va generando un daño subclínico hasta que en algún momento el daño en algunos aparatos y sistemas específicos, básicamente corazón, retina, riñones, sistema vascular cerebral, va a debutar, va a debutar con un evento clínico. Pero lo que nos preocupa en este momento es la consecuencia en el corto plazo. ¿Qué puede suceder en el corto plazo? Para explicarles brevemente cuáles son los riesgos más inminentes que tiene nuestro paciente en el contexto del aislamiento obligatorio, voy a recurrir a los gráficos de este estudio por todos conocidos, el estudio HIVET, que es el estudio pivote de hipertensión en adultos mayores de 80 años. Es el primer estudio exclusivo en mayores de 80 años que demostró que tratar la hipertensión vale la pena, trae beneficios. Fue un estudio muy interesante y de pocos pacientes, 3.845 pacientes, como ven ahí, con una edad promedio que nos llegaba a los 84 años, hipertensos cistodiastólicos vírgenes de tratamiento, y bastante saludables, hay que aclararlo, porque tenían baja prevalencia de otros factores de riesgo. Este estudio, inicialmente planeado para realizarse en un plazo de 4 o 5 años, se detuvo muy precozmente. Como dice ahí, después de un promedio de seguimiento de 1.8 años, ¿por qué? Por la gran diferencia entre las dos ramas de tratamiento. Fue un estudio de placebo versus una combinación farmacológica de indepamida perindopril. Este fue el motivo principal por el cual el estudio se detuvo, porque se demostró que la mortalidad total disminuía, un 21% de reducción de mortalidad total. Fue el primer estudio que así lo demostró, porque hasta el HIVET se suponía, no, perdón, había evidencia de que tratar la hipertensión en los mayores de 80 años generaba un aumento de mortalidad. Había un aumento de mortalidad, no una reducción. Este fue el motivo por el cual se detuvo el estudio precozmente, junto con una reducción en el porcentaje del 30% de todos los accidentes seosculares. Pero a partir de acá, lo que yo les pido es que miren las curvas. ¿En qué momento, y vuelvo para atrás, en qué momento empiezan a separarse las curvas entre el grupo placebo y tratamiento activo? Porque si vamos al caso hoy, nuestros pacientes, sí, que están abandonando el tratamiento por los múltiples motivos, no pueden adquirir los medicamentos, no tienen acceso a la receta, están incumpliendo la dieta hiposódica, en esta situación de aislamiento preventivo, están literalmente en un grupo placebo. Hoy tenemos un estudio epidemiológico poblacional de placebo versus tratamiento activo. Miren la siguiente diapositiva, miren en qué momento se separan las curvas entre tratar o no tratar la hipertensión en lo que se refiere a stroke fatal. El accidente subvascular fatal del estudio HIVED básicamente eran los hemorrágicos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Los accidentes subvasculares hemorrágicos, los hematomas intracerebrales, se están viendo cada vez con mayor frecuencia en este contexto, y estas son palabras de la jefa de la sección neurovascular del italiano, de hace dos días atrás, que en su vida había visto tantos hemorrágicos, de hecho está habiendo más hemorrágicos que isquémicos. ¿Qué es lo que sucede? Pues la famosa curva de autorregulación cerebral. Recordarán que cuando un paciente, sobre todo los hipertensos moderados a severos, aquellos que necesitan dos o tres fármacos para lograr, para estar controlados, cuando abandonan la medicación rápidamente, su presión arterial, que ya está cerca de estos valores limítrofes de la curva de control de la perfusión, se escapa, fácilmente se escapa, y entran superadas las 150 de presión arterial media, en el riesgo, esto significa más o menos más de 180, 110, tampoco nos preocupemos tanto, no nos asustemos tanto, pero rápidamente alcanza valores con riesgo de ruptura arterial. El otro gran fenómeno que se puede producir en el corto plazo, fíjense en qué momento se empiezan a separar las curvas, cuando, entre el placebo, entre el paciente que abandona medicación y el que la continúa, es con la insuficiencia cardíaca. En los pacientes con cardiopatía ya estructural, con una función miocárdica un poco limítrofe, mientras le manteníamos la poscarga, es decir, la presión arterial bien controlada, la función ventricular andaba bien, digamos, se la bancaba, el paciente no daba síntomas. Ahora, abandona la medicación, aumenta la poscarga y rápidamente entra en falla de bomba. O sea, lo que nuestros pacientes hoy están presentando como complicación aguda del abandono o de la suspensión de la medicación son accidentes ovasculares hemorrágicos e insuficiencia cardíaca, primero realmente. Vamos a tratamiento. Vamos a ver primero un poquitito de los lineamientos generales del manejo de la hipertensión en el adulto mayor, para después ver qué podemos hacer en esta instancia tan particular del aislamiento. En primer lugar, recordarles que, si bien la mayoría de nuestros pacientes tienen comorbilidades y tienen indicaciones perentorias de ciertos grupos farmacológicos, si uno tiene la posibilidad de decidir en primera instancia el inicio del tratamiento antihipertensivo en un paciente adulto mayor que acabamos de diagnosticar y que no tiene alguna enfermedad que me obligue a elegir algún grupo farmacológico en especial, tengo la libertad de elegir cualquiera de las seis familias, pues perfecto. En ese caso, y basados en los cambios fisiopatológicos de envejecimiento que acabamos de comentar, son de elección las tiacidas y los bloqueantes cálcicos de hidropiridínicos. Por las razones que les comenté hace un rato, por eso era importante conocer fisiopatología del envejecimiento, porque los pacientes añosos son hiperbolémicos, son retenedores de sodio y son muy sal sensibles, entonces los diuréticos suelen ser una muy buena alternativa. Lo mismo que los bloqueantes cálcicos de hidropiridínicos, agentes vasodilatadores. Esto obviamente está basado en grandes estudios que demostraron que esto era así. Desde el estudio SHEP, al CISUR, al CISCHINE, les podría nombrar varios más, demostraron que las tiacidas y los calcioantagonistas son fármacos de elección en ancianos. Por supuesto, si tiene indicación de alguna medicación especial, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, me olvido de las tiacidas y los calcioantagonistas y le doy en alaprilatenolol. Una asociación no muy feliz como antipertensivo. Absolutamente indicada en el paciente post-infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, pero si la puedo evitar, mejor. La segunda parte de la diapositiva es el segundo punto que quiero que miren. Recordar las asociaciones ideales. Y las mejores asociaciones son agentes que bloqueen el sistema de reina genotensiva de aldosterona con diuréticos o con bloqueantes cálcicos de hidropiridínicos. Teniendo esto en mente, vamos a charlar brevemente de lo que serían las indicaciones de tratamiento. A partir de qué valores de presión arterial. Como verán en el gráfico, estas son todas las guías actuales de hipertensión en el mundo. Americanas, europeas, canadienses, británicas. Prácticamente todas más o menos se ponen de acuerdo que el 150, 90 o más no está bien. Pero vamos a mirarlo de una manera más gráfica. Un adulto mayor, menor de 80 años, menor de 80 años, robusto. Yo le tengo que ofrecer las mismas alternativas de tratamiento que a un adulto joven. Menor de 80 años, o sea, entre 65 y 80 años, robusto. Ese paciente yo debo tratarle la hipertensión si su sistólica es mayor de 140 o su diastólica mayor a 90, el famoso más de 140 a 90, y buscar una meta menor a 140 a 90. Vigilando de cerca la hipotensión, pero le tengo que ofrecer la mejor chance de tratamiento. Si el paciente tiene más de 80 años y también es robusto, es decir, cronológicamente tiene 80 años, pero biológicamente está muy bien y funcional y cognitivamente está muy bien, que en ese caso, y basado precisamente en los resultados del HIVET, todas las vías coinciden en que debo tratar si la presión sistólica es mayor a 160. Y o la diastólica más de 90, pero en general no encontramos hipertensión sistodiastólica en este grupo de tallos. Más de 160 es el valor de corte a partir del cual se recomienda tratamiento, y bajarla para una meta entre 140 y 150, no buscar el valor de menor a 140 en este grupo etario, aunque sea robusto. En líneas generales, por supuesto, habrá sus excepciones. El tema es el adulto mayor frágil. Con el adulto mayor frágil, acá lo que prima es la valoración geriátrica integral. No hay ningún valor a partir del cual, taxativamente, uno tenga que indicar tratamiento, y menos que menos una meta. Acá lo que prima es la valoración geriátrica integral. ¿De acuerdo? Si el paciente es demasiado frágil, esa presión no hay que tocarla. Y definitivamente, si es un anciano frágil, con una sistólica menor de 160 espontánea, ni me lo planteo. ¿De acuerdo? La mayoría de nuestros pacientes, sobre todo mayores de 80 años, van a tener hipertensión sistólica aislada, por todo lo que les comenté de la fisiopatología del envejecimiento. Y para la hipertensión sistólica aislada no está bien definida la meta. Aunque se dice, coinciden, que bajar 20, 10, 20 milímetros de mercurio del valor inicial sería prudente. Siempre y cuando, siempre y cuando, y esta es la parte difícil, la presión diastólica no baje demasiado. Tengamos cuidado con eso, porque si baja por debajo de 65, 70 milímetros de mercurio, podemos comprometer la perfusión coronaria. En líneas generales y a modo de recomendaciones, para cualquier hipertenso, siempre tratemos de elegir formulaciones que tengan al menos el 50% de la eficacia máxima al final de las 24 horas. Aseguremos no descubrir 24 horas de tratamiento. ¿Por qué? Porque va a haber mejor adherencia al tratamiento con dosis única de un fármaco que tenga una buena relación valle-pico, porque menos comprimidos implica menos costos y evitamos polifarmacia. Si es posible, en un paciente que requiera más de un fármaco intentar asociaciones fijas, porque si tenemos un fármaco que tiene una buena vida media, una buena relación entre el valle y el pico de eficacia, vamos a tener un control más constante, con menor variabilidad, y lo vamos a proteger al paciente del fenómeno de fin de dosis, del fenómeno de cuando a la noche se está yendo el efecto de la medicación y se da el fenómeno de aumento de la presión de las primeras horas, junto con la reacción del despertar. Si usamos un fármaco de vida media-corta, ese paciente, el efecto del fármaco a las 2 de la mañana se le fue. ¿Y qué hacemos con el fenómeno del aumento de la presión durante el despertar? En el adulto mayor, en especial, además de estas consideraciones generales, tenemos que considerar siempre las comorbilidades, sobre todo en la elección de fármacos. Iniciar de manera lenta y progresiva, 50% de la dosis del adulto es una buena manera de iniciar, ajustando lentamente, siempre evitar la sobredosificación, no nos olvidemos que tienen alterado el filtrado glomerular y la expresión renal de fármacos, siempre estar pendiente de los efectos adversos y las interacciones medicamentosas, y por sobre todas las cosas, si elegimos diuréticos como primer fármaco, porque como antihipertensivos son muy buenos para el anciano, ojo, que así como suelen sobrecargarse fácilmente de volumen, también se depresionan fácilmente. Así que estar atentos y monitorizar permanentemente el riesgo de hipovolemia. Lo mismo que fenómenos hipotensivos. ¿De qué depende el éxito terapéutico en el control de la presión arterial? De un sinfín de situaciones, pero básicamente la interacción médico-paciente-enfermedad, que hoy está absolutamente rota, chocaron los planetas con este tema de la pandemia, y nosotros, los profesionales, estamos ante un gran problema de los consultorios suspendidos, tratando de hacer medicina a distancia, muchas veces fallida, de diagnosticar y tratar sin tener la posibilidad de ver y revisar al paciente, y por supuesto, la espada de Damocles del temor de la mala praxis. El paciente hace lo que puede en su casa, come lo que puede, no solamente porque hoy es muy difícil acceder al supermercado, es todo, hay que hacerte una ingeniería para ir a comprar bajo normas de seguridad, seguridad me refiero al contagio del coronavirus, volver a la casa también, lavar todo lo que uno trae de afuera, y además el tema dinero, el tema económico, ¿no? Que mucha gente le está pasando y muy mal. El problema es el acceso a la medicación, el contar con la receta y con el dinero para comprarlo, y ni hablar de todo lo que tenga que ver con el aspecto emocional de esta pandemia. Bien, yo me planteo entonces en esta situación cuatro escenarios. El escenario del adulto mayor robusto, autoválido, cognitivamente bien, que usa tecnología, como este señor japonés que andaba por no sé qué ciudad de Japón, cazando pokémones con 17 smartphones en la bicicleta, sin lugar a dudas este señor no va a tener problemas con el acceso a su médico. El segundo escenario que me plantó es el adulto mayor ni tan robusto, que en una tecnología no es su amiga, y que requiere cierta asistencia, pero tiene una familia muy continente, que se va a ocupar. Va a ser la familia la que accede al médico a través de los medios tecnológicos. El último caso, voy a saltar el tercero, es el adulto mayor frágil institucionalizado. Esa paciente la continuidad de cuidados en lo que hace a hipertensión, en lo que hace a la dieta, en principio está garantizada, nada cambió. Está cuidado, está en un ambiente donde están todas sus necesidades suplidas. El problema es que si el coronavirus entra al geriátrico va a tener problemas, pero no con la hipertensión. El tercer caso, el adulto mayor frágil que vive en la comunidad, que no tiene familia y que no maneja tecnología, es hoy el gran problema. Porque para todas las otras situaciones, hoy contamos con tecnología que nos permite la llegada. El paciente llega a nosotros y nosotros llegamos al paciente. El WhatsApp, el mail, la telemedicina, la receta electrónica, que hoy la tienen que aceptar todas las obras sociales, sin discusión, nos permite llegar al paciente con la medicación, llegar al paciente con las recomendaciones. Y lamentablemente, para el caso este tan especial, que lamentablemente hay muchos, sobre todo acá en las grandes ciudades, tenemos, creo yo, que tener una actitud más proactiva, recordar, pensar cuáles pacientes de nuestra cápita están en esta situación, y nosotros tomar la iniciativa de rastrear cómo están, y ofrecerles soporte social. El hospital tiene un voluntariado, la Ciudad de Buenos Aires tiene un voluntariado para estos casos tan particulares. ¿Qué es lo que nos preocupa con la presión arterial puntualmente en esta situación de aislamiento? Yo quiero que presten atención brevemente a este cuadro, y miren lo que sucede en la vida diaria con la presión arterial. Acá dice, cambios promedios de la presión asociados con actividades comunes, en relación a la presión durante la relajación. La relajación, si yo estoy tranquila, no dormida, simplemente tranquila, sin hacer ninguna actividad, sin ninguna situación presora, estresante, relajada, mi presión es mi habitual, no hay ninguna variación. Cuando duermo, la presión baja, eso es lo que fisiológicamente debe suceder, fíjense cuánto puede llegar a bajar, debe bajar, y fíjense con cada actividad de la vida cotidiana cómo la presión varía respecto a este cero, a este basal que tomamos a partir de la relajación. ¿Por qué quiero poner acento en esto? Porque dos errores se cometen en la práctica, muy frecuentes, por parte del paciente y lamentablemente por parte de muchos profesionales, que le dicen al paciente que se tome la presión arterial a la mañana cuando se levante, y que en función a la presión que encuentre en ese momento, tome o no tome la medicación, o aumenta o no aumenta la dosis. O sea, empoderar al paciente para manejar su medicación es un error. Porque si el paciente se levantó tranquilo, relajado, y su presión es 120-80, decidió que ese día no necesitaba el fármaco. Salió a la casa tranquilo para tener un día habitual, y de repente en la calle tuvo un problema, que lo puso en una situación de estrés, y la presión le subió 10, 20, 30 milímetros de mercurio. Pero él ese día no tomó la medicación, no está protegido. Entonces no cometamos el error de decirle al paciente, tómese la presión y si está normal, no se medique ese día. Eso es un error. ¿Y por qué también le traigo a colación? Porque quiero que miren este gráfico. Quiero que recuerden este gráfico, porque este gráfico resume lo que está sucediendo en este momento. Diferentes tipos de variabilidad de la presión, y toda la compleja red de sus posibles determinantes. Y díganme si todos los factores intrínsecos no los tiene el adulto mayor. Alterado el tono simpático, alterado el varorreflejo, alterado los factores humorales, esto es sistema reina geotensina, endotelinas, óxido nítrico, distensión arterial. Dijimos que las arterias se vuelven cada vez más rígidas con el envejecimiento. Estos son los factores causales, entre muchos otros, pero a modo de reflejo, que generan que la presión arterial varíe, varíe desde latido por latido, a minuto a minuto, día a día, y cuando viene la consulta, consulta, consulta. Sobre estos factores intrínsecos que le imprimen a la presión altísima variabilidad en el adulto mayor, se le suman todos los factores extrínsecos a los cuales hoy estamos expuestos. Cambios en nuestra actividad, cambios en el patrón de sueño, factores emocionales, posibilidad de cumplimiento de la terapia antihipertensiva. Están dadas todas las condiciones para que la presión esté permanentemente saltando, variando. Entonces es el momento, en esta circunstancia en especial, de promover la toma domiciliaria de presión arterial confiable. La toma domiciliaria de presión arterial siempre tiene que recomendarse, de hecho son, la presión domiciliaria es un marcador pronóstico de daño de órgano blanco, y pronóstico mucho mejor que la presión de consultorio. Entonces la toma domiciliaria es siempre importante, pero en esta situación en especial. Y tiene que ser confiable, ¿sí? Confiable significa que yo tengo que, primero tener un tensiómetro validado, acá hay direcciones donde ustedes pueden darle al paciente, tomar ustedes los datos, o pasarle al paciente para que compren un monitor que sea el adecuado. Prescribir la práctica, no es que tómese alguna que otra vez, prescribirla, como si fuera una medicación, y inclusive mandarle videos, mandarle fotos para explicarle la postura, la posición del brazo, todo eso es fundamental para tener lecturas confiables, que nos permitan a nosotros, a la distancia, ajustar el tratamiento, y siempre educar al paciente para evitar la presuromanía, porque si no, ante cualquier situación, el paciente corre al tensiómetro, y eso es una pésima idea. Entonces, hoy estamos obligados a, antes de acción-reacción, el paciente me dice que la presión está más alta, me manda un mensaje por el portal, me llama, me pide telemedicina, y me dice que se tomó la presión y está más alta de sus presiones previo a la pandemia. Antes de decirle, bueno, entonces tomé doble dosis de lena al april, por favor interroguemos, ¿qué está pasando? ¿Qué cambió en la dieta? Seguro que hizo transgresiones y básicamente mayor ingesta de sodio. Fármacos, si está excediendo los medicamentos, si los está tomando bien, si no tomó medicamentos que hagan aumentar la presión arterial, los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo. Estrés, tengamos en cuenta el factor estrés hoy día porque genera variabilidad de presión arterial y tal vez más que darle más antipertensivo, al paciente le tendríamos, le tenemos que iniciar alguna medicación ansiolítica. Bien, es fundamental el tratamiento no farmacológico, tenemos que hacerle llegar al paciente ayuda para que entienda cómo hacer una adecuada diatipo sódica, sí, el hospital hoy está ofreciendo este ebook gratuito con recetas y el capítulo quinto habla y explica en extenso cómo es una diatipo sódica, enseña a leer las etiquetas, fundamental, la sociedad argentina de hipertensión arterial tiene excelente información en su página web, si la podemos hacer llegar al paciente o de manera directa si maneja tecnología o a través de la familia. Y por supuesto también para hacerlo mover en la casa, ¿sí? Hay en la televisión para la tercera edad todos los días un programa para enseñarle a hacer alguna actividad física, el hospital tiene también talleres. Hay en la sociedad argentina de hipertensión nuevamente tiene muchísima información, se llama El Rincón del Hipertenso, muchísima información muy fácil para el adulto y nuestra propia página, el portal, tiene también mucha información del área de geriatría explicando cómo enfrentar esta situación, ¿sí? Dando consejos, dando tips, dando recomendaciones de dieta, recomendaciones de ejercicio. Y nosotros en el programa tenemos un taller donde si quieren por favor inviten a sus pacientes porque en realidad si bien es de prevención de ACV es de prevención vascular en general. Es gratuito, es abierto a la comunidad, no hace falta que se anoten y le van a hablar de factores de riesgo vascular, de dieta, de ejercicio, lo hacen muy bien las doctoras Tenaglia y Baroni. Así que están todos invitados. Por último, dos palabritas de la polémica que hace un par de meses surgió con los inhibidores de la enzima y los ARA2. si se debían o no se debían suspender. ¿Se acuerdan? Y para ser muy breve y muy sucinta la explicación, lo que sucede, porque tampoco se sabe de todo, no está del todo claro, pero básicamente lo que hace el coronavirus es utilizar como receptor para ingresar, para entrar a la célula, sobre todo los neumonocitos del pulmón, utiliza como receptor natural la enzima convertidora de angiotensina 2 y cuando la utiliza ingresa a la célula y hay un fenómeno de down regulation, de pérdida de estos receptores de superficie. Entonces hay un exceso no compensado de angiotensina 2, hay un exceso de angiotensina 2 circulante. La angiotensina 2 cuando se une al receptor AT1 tiene potentes efectos vasocontrictores, prooxidantes, proinflamatorios, profibróticos, o sea, injuria tisular. Se supone que esta es la vía por la cual el bloquear o el intervenir sobre este sistema podría dañar, disbalancear estos efectos y favorecer el fenómeno de la injuria tisular promovida por el coronavirus. Estas fueron las primeras y salieron marzo, abril, todo el mundo escandalizado, nuestros pacientes nos empezaron a contactar preguntándonos si tenían que dejar de tomar el IECA o el Sartan, pero finalmente después de muchas publicaciones, para traerles algunas, se llegó a la conclusión de que no, que no había una asociación significativa entre mortalidad por el COVID-19 y ingesta o uso de estos medicamentos bloqueantes del sistema reinaje de tensina y de hecho ha habido también reportes a favor de que los pacientes que toman estos medicamentos tenían mejor evolución por el coronavirus. En definitiva, no hay ninguna evidencia para suspenderlo y todas las sociedades internacionales de hipertensión, de cardiología, las argentinas, incluso nuestro propio servicio, emitió su propia postura y la indicación es no suspender inhibidores de la enzima de conversión o ARA2 en pacientes que lo venían tomando a menos que surjan otra indicación de suspensión, pero no por el hecho del coronavirus. ¿Bien? Bueno, les cuento brevemente el caso clínico, si así dejamos lugar para las preguntas, porque en todos los problemas tecnológicos nos perdimos unos cuantos minutos. Básicamente, se los voy a contar, van a ver que es un caso clínico que no tiene ninguna rareza, es un poco lo esperado. Un señor, un hombre de 83 años, con ABD de 3 en 6, vive en su casa con su esposa de 80 años, discapacitada, tiene dos hijas, una vive cerca, dice la historia clínica, y tiene una cuidadora 8 horas al día. Tiene caídas, secan ambos, dice, secan los dos. Esto figura en la historia clínica 6 meses atrás. Hipertenso, dilipémico, diabético, extabaquista, obeso, todos los factores de riesgo vascular, con un control hace seis meses, fines del 2019, de sus factores de riesgo, más que bien, yo diría, demasiado bajo algunos valores, pero por supuesto con el diario del lunes es muy fácil. Pero, por lo que estuvimos charlando hace un rato, 120-70 en un señor de 83 años con este nivel de fragilidad, no es muy buena idea, 6.2 de hemoglobina y glicosilada, tampoco, 44 de LDL, colesterol, tampoco. Bien, lo cierto es que este señor tiene daño de órgano blanco, tiene hipertrofia ventricular, tuvo un accidente isquémico transitorio en el 2012, y tiene deterioro cognitivo, tiene hecho justamente hace un año un TNP, un test neurocognitivo, que habla de que tiene un trastorno neurocognitivo menor con chances de progresión. Además, tuvo una adenocarcinoma próstata y tiene artritis psoriasis, que el señor toma todos estos medicamentos, todos estos medicamentos, ¿sí? Que están, si uno los mira, están bien, para las patologías que tiene, no es incorrecto, tal vez algunas dosis excesivas, está con dos antihipertensivos y 120-70. Uno podría, digamos, tocar un poco esto, pero sacándole someprazol, el resto, es lógico en función a las comorbilidades. Y el tema fue que en el contexto del aislamiento obligatorio, la cuidadora iba de manera irregular. Es decir, que dos adultos mayores, uno frágil, otra discapacitado, que empezaron a quedar solos, con una medicación más que compleja. Por supuesto, este señor, el 17 del 6, ingresó a la guardia con un déficit motor, ¿sí? De aproximadamente 8 horas de evolución, más o menos, parestesias en miembro superior derecho, lateralización de la marcha, dificultad para movilizar el hemicuerpo derecho. Ingresa hipertenso, 170-90, ¿sí? A febril, ingresa con una parecia crural derecha leve y una ataxia en miembro superior derecho. Un NIH bajo, ¿sí? NIH es la escala de severidad del ACV. Un laboratorio que no mostraba absolutamente nada importante y un electrocardiograma sinusal. ¿Qué es lo que esperan encontrar en este paciente? ¿sí? Lo que era esperable encontrar. Evidentemente, discontinuó la medicación, empezó a confundir las dosis, se tuvo que empezar a manejar solo e hizo un hematoma. Hizo un accidente cereoscular hemorrágico. Un hematoma agudo talamo capsular izquierdo, como lo ven ahí, perfectamente. Sin efecto de masa, por eso un NIH tan bajo y además tiene múltiples lesiones. Se movió mucho en el resonador, dice el informe, por lo tanto, no hay muchos cortes de resonancia buenos, pero ahí pueden ver los microblitz, las lesiones crónicas, muchísimas, lesiones microhemorragias, secuelares, leucuariosis, de todo un poco, muchísimas variantes de lesiones crónicas. Pero básicamente, el señor hizo el hematoma. Tuvo que estar en terapia intermedia los primeros tres días, porque manejaba valores de presión arterial altos, y que tuvieron que manejarlo con medicación, la betalona en este caso, en bomba de difusión continua, y finalmente al cuarto día se logró controlar la presión y se combinó medicación oral y está en buen control por vía oral. Tuvo algunas complicaciones como todos los adultos mayores, un globo vesical, excitación psicomotriz, y el servicio social contactó a las hijas para ver cómo lo externan en este contexto. Hasta acá aparece simplemente un hematoma cerebral, un ACV más. Cuando lo estaban por dar de alta, el señor empieza con fiebre. Al séptimo día de internación, fiebre y tos, lo hisopan, y es un COVID positivo. Por suerte leve, hasta ahora está internado, satura bien, tiene una placa sin infiltrados, no le encontraron otra causa a la fiebre, tiene cultivos negativos, así que le dieron antibiótico inicialmente, cuando el COVID resultó positivo, lo suspendieron. Fue una sorpresa lo del COVID, estaba por irse de alta, probablemente a un geriátrico junto con su esposa, dada la situación de la pandemia y la dificultad para conseguir cuidadoras. Más que este caso clínico no presentaba ninguna sorpresa, por eso más que nada se los quería contar, porque es emblemático de lo que seguramente le está sucediendo a muchos de nuestros pacientes. No tienen acceso a la medicación, no están bien cuidados, sus cuidadores no están pudiendo llegar a trabajar, o por el contrario, no pueden por X motivo, o la familia misma prefieren que los cuidadores no vayan porque tienen el riesgo de llevarle el coronavirus en bandeja a la casa y suceden estas cosas. Bien, muchas gracias a todos, espero ahora contestar las preguntas que me vayan llegando, porque la doy por terminada la charla. Bueno, muy, muy, sí, 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 bueno, espectacular, espectacular, espectacular la charla, muy linda. Bueno, te voy haciendo preguntas que aquí van mandando. Bueno, Rocío Moreno Rodríguez dice, bueno, mujeres mayores de 60 años, el tema de la hiponatremia con tiazidas, o sea, yo le agrego algo más en ese paciente que no tiene aumentada la bulimia, no tiene edemas, siempre nos queda esta duda, ¿qué pasa con las tiazidas en ese caso? Bien, el tema es lo siguiente, sabemos positivamente que los adultos mayores, vos me acabas de plantear un paciente de 60 años, ¿verdad? Exactamente, no entra en la definición de paciente adulto mayor, el corte es 65 años, pero asumamos que no importa. La indicación de tiazidas es porque no es la regla que uno se la tenga que dar a todos los pacientes. Primer punto, las tias siempre inician a dosis bajas y en general, en la práctica diaria, es muy raro que la usemos y que se recomienda como monoterapia. La tiazida suele ser muy útil asociado a otro fármaco, coadyuvando el tratamiento con otro fármaco, ¿sí? En un hipertenso leve, un estadio 1 de hipertensión arterial, uno puede empezar con tiazidas en dosis bajas, 25 miligramos de clásico hidroclorotiazida, y si logra controlarle la presión arterial y no se modifica el ionograma, que por regla hay que controlarlo a la semana, 10 días de iniciado la medicación, está perfecto. Ahora, si es un paciente de riesgo de que haga, tome mal la medicación, duplique las dosis por su cuenta, de esos presuromaníacos que ante cualquier situación se toman la presión y si está alta duplican la dosis, bueno, los diuréticos no son los ideales para esos pacientes. Bueno, perfecto. La doctora Malkova dice, ¿en qué casos un paciente adulto mayor requiere la realización de una cardiografía por impedancia? La indicación, si uno tiene, si uno quiere ser prolijísimo en el manejo de sus hipertensos, sería genial conocer la hemodinamia en todos. Genial. Porque nos permitiría elegir la medicación de manera direccionada. Ahora, en la práctica no es posible, no todos los lugares lo tienen, es un estudio que tiene su costo. Entonces, la indicación es en el paciente difícil, en el paciente resistente, en el paciente refractario, en el paciente que uno le agrega un segundo, un tercer fármaco y no anda bien y no le logra controlar la hipertensión. Ahí es el momento de parar y evaluar la hemodinamia por métodos no invasivos. Perfecto. La doctora Sandra Burgués comenta, a ver, es importante saber cómo definen, cómo definimos nosotros que un anciano es frágil. ¿Qué escala usamos? Bueno, hay varias. Yo no quise tocar ese tema porque Mariano Covatloff en la charla de diabetes las mostró y se van a mostrar en los próximos webinars. Hay varias. Nosotros, la de Frail es la que más utilizamos que la más sencilla digamos de implementar. Pero esperen un poco al webinar de fragilidad del 15 de julio y se van a enterar. Bueno, perfecto. Después hubo otra también de cardiografía por impedancia que ya la comentaste y acá la doctora Tenaglia me parece que comenta un paciente de ella, ¿no? Un paciente mayor de 80 años solo con enfermedad renal crónica y un clínico que la tenía de 50. ¿La meta es más firme? ¿El paciente es pre-frágil? No, porque 50 de filtrado glomerular, ¿sí? lo pone en una situación de una insuficiencia renal leve si tiene más de 80 años es muy probable que ese filtrado sea más debido al envejecimiento que debido a la hipertensión. Bueno, perfecto. Ella dice también comenta a ver si conviene medir la presión palpatoria más que la auscultatoria o ambas. Bien, son dos, a ver, la toma de presión arterial por método auscultatorio siempre debe ser precedido por la valoración de la sistólica palpatoria porque si yo no determino primero la sistólica por palpación del pulso no sé hasta qué punto tengo que insuflar el manguito a la hora de usar el estetoscopio. Es parte de la técnica. Ahora, para la recomendación para los pacientes para comprar un tensiómetro no, que nunca compren un tensiómetro que requiere el uso del estetoscopio. Porque es una técnica de la cual es imposible entrenar a una persona. La recomendación es con los automáticos, con el método oscilométrico. Nunca el auscultatorio para los pacientes y menos para la autotoma de presión arterial. Es muy compleja, no es fácil hacer la autotoma. Bueno, pregunta Hernán Pereiro, si pacientes mayores de 70 años con hipertensión sistólica, si tiene un pico hipertensivo sistólico por estrés, en principio, ¿qué se recomienda hacer? ¿Reiterar una dosis del fármaco habitual o dar un ansiolítico? Sin lugar a duda tratar de resolverle la ansiedad, no digo darle un ansiolítico, resolverle la situación de ansiedad. Puede involucrar, por supuesto, dar un ansiolítico. Pero nunca, sobre todo si es una situación aguda y breve, no se olviden que el efecto presor de la ansiedad se puede ir en minutos u horas y si yo le duplico la dosis de un medicamento que tiene por lo menos una vida media de 8 horas, va a estar 8 horas bajo el efecto de ese medicamento para un fenómeno hipertensivo que a los 30 minutos se resolvió. Perfecto. El doctor Sassano pregunta, en caso de necesitar beta bloqueantes, ¿no sería la primera instancia nevivolol por el efecto sobre el óxido nítrico? Sí, sería una excelente idea. Lo ideal, sí, sí, a ver, dentro de los beta bloqueantes hay distintas alternativas, depende del paciente, depende si necesito uno más cardioselectivo o no, pero el nevivolol como dador digamos de óxido nítrico es una muy buena alternativa. Pregunta la licenciada Zulma Candia, dice, cuando le enseñamos a controlar la presión en el domicilio ¿es conveniente decirle el objetivo de la presión al paciente? Sí, ¿por qué no? Hay que explicarle que en la casa el valor de presión arterial considerado normal o digamos de tratamiento adecuado en el consultorio es menos de 140-90 pero en el domicilio es menos de 135-85 y es importante porque lo involucramos en el manejo de la hipertensión, que se sientan responsables, que se sientan parte del manejo. Por supuesto hay casos en donde, ojo, que darle demasiado dato al paciente le aumenta la ansiedad, algunos son verdaderamente presuromaníacos y hay que hasta contraindicarles el tener un tensiómetro en la casa. Son pocos pero bueno, existen. Bueno, preguntan desde la Sociedad Argentina de Medicina ¿cómo definirías el caso que vos presentaste? ¿Un evento vascular por COVID o con COVID? Yo, hay un dato que no dije, yo creo que es un evento vascular con COVID, no por COVID, creo que acá lo que sucedió fue un abandono parcial o un mal manejo de la medicación, ustedes ya vieron, el paciente toma 10 medicamentos y estaba solo con su esposa discapacitada, así que seguramente hubo muchos errores en la toma y hay algo que yo no les comenté, el señor cuando ingresó, ya que ingresó el 17 del 6, se le hizo un primer hisopado y el primer hisopado fue negativo. Al séptimo, octavo día empezó con la fiebre, se re-hisopó y ahí fue positivo. No sé si el señor entró al hospital con COVID o sin COVID. La pregunta del millón. La doctora Guadalupe Gusro comenta debido a los cambios asociados al envejecimiento, usualmente el fármaco de primera elección son los calcio antagonistas? Pregunta. Sí, sí, es una muy buena idea. Si yo no tengo ninguna indicación perentoria, ninguna indicación perentoria de otros fármacos y la indicación perentoria más frecuente en el anciano es que sea diabético, estoy obligada, entre comillas obligada, a bloquear el sistema reina de la estrointocina aldosterona, que tenga cardiopatía isquémica, estoy obligada a darle beta bloqueantes y algo que bloquee el sistema reina de la estrointocina de la estrointocina, que tenga insuficiencia cardíaca, nuevamente, la misma combinación, beta bloqueantes y ECA o ARA2, esas situaciones son muy frecuentes. Ahora, si mi paciente no tiene ninguna de esas, el bloqueante cálcico como primera elección es excelente idea. dihidropiridínicos, por favor, no usar los no dihidropiridínicos, verapamilo, dilkacen, esa es muy mala idea como antihipertensivo. Amlodipina, lercanidipina, felodipina, nitrendipina y nicardipina, son los cinco dihidropiridínicos. Muy bien, Claudia Dicasagrande pregunta, ¿por cuánto tiempo indicás un ansiolítico en ese contexto? Me imagino que debe ser la pregunta vinculada con ese paciente con ansiedad y que le dio la presión alta. Y depende de la situación del desencadenante, cuánto estimo yo que la situación que le generó el estado de ansiedad, de estrés, de descarga adrenérgica, porque de eso estamos hablando, de descarga adrenérgica. A ver, una situación es que una persona haya perdido un familiar en el contexto del COVID tiene una situación de ansiedad, de estrés, de depresión y otra es alguien que se lamente porque no ve tanto al nieto lo tiene que ver por la pantallita y no lo puede abrazar. Son dos extremos, o sea, es muy individual. Está bien. ¿A quién le pedís un mapa? La presurometría está, por ejemplo, la guía NICE, la guía británica de hipertensión, lo considera esencial y fundamental para diagnóstico. O sea, sin presurometría el diagnóstico de hipertensión no lo cierran los británicos. Por ejemplo, para un caso extremo de presurometría es para todos y todas. Yo, en la práctica, en líneas generales se recomienda para diagnóstico de hipertensión de guardapolvo blanco, si yo tengo la sospecha de hipertensión de guardapolvo blanco, sin lugar a duda, es la indicación primordial. Si tengo la sospecha de hipertensión oculta, al revés, un paciente normotenso en consultorio con mucho daño de órgano blanco y esto ¿de dónde salió? Tal vez es un guardapolvo blanco invertido, es el paciente que tiene hipertensión afuera de la consulta y normotensión en la consulta. Y definitivamente para guiar el tratamiento, para guiarlo, más que nada para definir si estamos en un buen nivel de control, para conocer los valores de presión nocturna, el comportamiento de la presión nocturna, la única manera de saberlo es con una presurometría y es fundamental. El ritmo circadiano, la pérdida del ritmo circadiano se asocia muchísimo a daño a órgano blanco, especialmente microvascular cerebral. Así que la presurometría siempre que uno se la pueda hacer, hay posibilidades, hay que pedirla. Está bien. Guadalupe Gustro comenta el automonitoreo en casa. Una vez establecido el régimen farmacológico adecuado y en meta, ¿se podría seguir o ser más laxo con las mediciones en tiempo y frecuencia? Absolutamente laxo. Esto es paciente a paciente. No es lo mismo la etapa en donde yo estoy recién haciendo el diagnóstico, el paciente por primera vez está debutando la enfermedad, necesito mucha más data para definir si es hipertensión o no, qué nivel de hipertensión, qué grado de severidad. Para terminar de cerrar el diagnóstico, eso es un paciente, necesito una cierta cantidad de mediciones, y otra es el que ya tiene varios años de hipertensión bien controlada, bien estable, ahí puedo ser mucho más laxo. Lo que sí, el mensaje mío es no digan al paciente y tómese la presión de vez en cuando, no, tiene que ser una prescripción. Y si yo la necesito para ajustar el tratamiento, lo ideal es decirle, mire, siete días antes de venir a la próxima consulta, hágase una medición a la mañana cuando se levanta y a la noche antes de tomar la medicación a la noche si es que tiene medicación repartida. Y si es posible, dos tomas cada vez y me lo trae anotadito. Prolijo, no venga a decir, más o menos tuve, no, medición por medición, no redondea, anóteme exactamente lo que le muestra el monitor del automático. Bueno, acá la doctora Carlina Prieto Rodrigo escribe, el caso, pero en caso de que el paciente ya tome ansiolíticos, estamos con el tema ansiolíticos también, se debe aumentar la dosis o intentar que cambie algún factor de ansiedad primaria. Y lo ideal siempre es muerto el perro se acabó la rabia, si yo logro resolver la causa que le provoca ansiedad, se acabó la ansiedad, ¿sí? Y si no tendré que recurrir a medicación y titular la dosis, siempre recordar que en el adulto mayor cuanto menos psicofármacos utilicemos mejor, así que la menor dosis eficaz posible para lograr el objetivo de controlar el estrés, la ansiedad, el disparador de descarga adrenérgica, ese es el punto, esa es la mirada desde el punto de vista de la hipertensión arterial, yo tengo que controlar esa descarga, esa hiperactividad simpática que me genera la ansiedad y la angustia, porque va a influenciar sobre la presión arterial, por supuesto. Bueno, espectacular, y el comentario que se repite siempre es que espectacular tu charla, gustó muchísimo, estamos justo a horario, así que quiero felicitarte realmente todas mis felicitaciones, bueno, los esperamos a todos la semana que viene, el miércoles que viene seguimos con la charla de trastornos en la conducta en pacientes con deterioro cognitivo y tenemos una chapita que los martes vamos a empezar con la segunda serie de casos webinar así que también están todos invitados en las próximas horas ya va a salir la promoción para que lo puedan ver recuerden que los que se anotaron y si no se anotaron hasta ahora se pueden anotar también para participar de los cinco de los cinco charlas cinco charlas webinar y luego hacer un mínimo preguntas multiple choice recibirán un certificado de aprobación de estos cursos webinar bueno muchísimas gracias a todos realmente fue un gusto y los esperamos la semana que viene buenas noches y y y y y y y y y